¿Todavía quieres a Angie? Ah, eso sí, la adoro, definitivamente. Claro, no. Pero sí quisieras estar con ella en este momento y que todo esto pase. Quisiera que esto pase primero. ¿No me esperaste que las cosas estaban bien con Angie? Como lo acabo de repetir, son mejores también, claro. Pero no se puede hablar de un regreso como pareja. No, pues yo ser vidente para poder hablar de la representatividad. No, todavía no estamos hablando de temas más importantes que lo que me estás preguntando. Panterita, ¿no? O sea, por tus hijos y... No, eso sí, claro, claro. Pueden pasar mil cosas. Y los hijos están ahí siempre y es lo más importante. Digamos que no me mantienen un tiempo favorable por el tema de sus hijos. Claro, es ideal. Pero que la familia de Angie te ataque como que es un poco fuerte, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente en situaciones como estas, los terceros, como dicen... Angie ha dicho de que está muerta en vida. No sé si lo ha dicho ella porque no la he escuchado decirlo. He visto en un medio escrito, ¿no? En una revista. Este, si lo ha dicho, es una forma de manifestarse. ¿Qué te puede ser al respecto? Jean-Paul, ¿y en este momento de tu relación tienes el objetivo firme de reconciliarte o ya no? O sea, ¿tu intención es volver? Tengo el objetivo de volverme aliado del tiempo ahorita, bro. De dejar que el tiempo se encargue de que las cosas sean lo que el tiempo quiera que sea, lo que Dios quiera que sea, ¿no? En realidad, a veces uno cree que tiene la solución a los problemas en el momento, pero si respiras un poco te das cuenta que a veces hay más soluciones que las que tú creías, ¿no? Así que no pienso atormentarme, solo dejar que el tiempo me ayude a lo mejor a tomar mejores decisiones. Todo es muy prematuro ahorita. En la revista se te atribuye una declaración en la que tú señalas que todo esto fue un tema de impulso. Todo lo que te pasó fue por el tema de impulso. Y que no sabías lo que estabas sintiendo. No creo que sea tanto así, porque yo no soy una persona impulsiva. Además, si te das cuenta cómo hablo, mi cabeza piensa mucho antes de hablar. O sea, que no es tanto como que me impulso, ¿no? Son cosas que pasan, de verdad. Estamos hablando de un altibajo en la relación, un momento tenso en la relación. Yo te voy a dar detalles de eso. Son cosas que quedan en casa. No te incomoda que Marcelo haya dicho, por ejemplo, y le hizo públicamente que Jean Paul nos engañó a todos. Eso fue lo que declaró él. Que eres un gran mentira. Claro, yo te dije que solo para... Como te digo, no lo he visto. Y si es así, bueno, él es papá, no va a sacar las garras por su vista. Creo que lo raro sería que no lo haga. Así que bien por Marcelo está dentro de lo normal. Pero, ¿quieres recuperar a tu familia y a Angie? O, como dices, eso está todavía... Como te digo, hay que darle un poco de tiempo al tiempo, ¿no? Todo está muy prematuro. Olvídate. Tanto yo como todas las personas involucradas debemos estar ahorita en un momento de muchos sentimientos encontrados para tomar decisiones tan responsables. ¿Crees que se ha dañado la honra de Lucía? Yo creo que Lucía es una persona ajena a mi vida, y que ella es dueña de sus pasos a futuro, mediática, o de la manera que quiera llevar su vida, ¿no? Creo que yo no significo algo grande en la vida ni de ella ni de la familia Oxenport-Flaycinet, ¿no? Lo que pase con su vida es lo que va a depender de ella. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?